El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo CREDE, César Bolaños Hernández, hizo entrega de 161 nombramientos de basificación y regularización de techos financieros a igual número de maestros y personal administrativo, mismos que son del nivel básico de educación preescolar, primaria y secundaria. Es un evento en donde entregaremos 161 nombramientos de basificación y regularización de techos financieros. Esto es una muestra clara, firme, contundente de que el gobernador Américo Villarreal Anaya sabe que la educación es la base para la transformación y que la educación se ve como el motor para lograr consolidar la transformación no solo aquí en Tamaulipas, sino en todo México. ¿A quién le hacen la entrega de esto? Bueno, a personal docente administrativo que por mucho tiempo habían buscado la manera de regularizar sus claves, sus plazas y ahora con la respuesta de este gobierno humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya se están atendiendo esos casos. Y no solo eso, también la regularización de techos financieros para que el maestro pueda cobrar realmente donde trabaja. Aquí tenemos de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Bolaños Hernández destacó que este es el resultado de la lucha y dedicación de los maestros que pelearon por este reconocimiento por 8 a 10 años. Agregó que en todo Tamaulipas son 3,125 nombramientos los otorgados. Con información e imágenes de Iván Certuche para Líder Web César Cruz.